El nuevo y aterrador descubrimiento del Voyager conmociona a toda la industria espacial. La nave espacial Voyager 1 es uno de los grandes testimonios del genio humano. Más de cuatro décadas después del lanzamiento de la nave espacial, sigue funcionando incluso en las condiciones más duras e inimaginables del espacio profundo. A pesar de estar a miles de millones de millas de distancia, la tenaz nave espacial continúa enviando descubrimientos asombrosos e incluso aterradores a los controladores de la misión en la Tierra. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Uno de los más grandes descubrimientos por la Voyager 2 cuando cruzó el límite de nuestro sistema solar fue el enorme muro de fuego. ¿Qué sucedió en este límite? ¿Cómo nos afecta a los eventos de este límite en la Tierra? ¿Y qué ha hecho que la nave espacial Voyager 2 dure tanto tiempo como lo ha hecho y aún pueda permanecer en comunicación con la Tierra? Vamos a averiguarlo. Ciertamente los conjuntos de sensores y los transmisores son importantes, pero no son nada sin la fuente de energía. De hecho, habría dejado de enviar señales hace muchos años y la fuente de energía se hubiese agotado. Las naves espaciales Voyager 1 y 2 no funcionan con energía solar, por lo cual no funcionarán cuando estén lejos del Sol. En cambio, utilizan generadores termoeléctricos de radio, isótopos o RPG para su energía. Cada una de las ondas Voyager tiene 3 RTS y usan plutonio-238 como fuente de combustible. Cuando el isótopo se desintegra, produce el calor que va convirtiendo en energía eléctrica. La Voyager 2 ha marcado un hito histórico en la exploración espacial. Se ha convertido en la segunda nave espacial más grande en entrar al espacio interestelar. Esto ocurrió a 119 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra, que es de 93 millones de millas o 150 millones de kilómetros. La Voyager 1 había hecho esto antes, debido a que tuvo menos desvíos que la Voyager 2. La primera se detuvo en Urano y Neptuno para realizar sobrevuelos. Sin embargo, la Voyager 2 fue la primera nave espacial en muestrear directamente las neblinas cargadas eléctricamente, o también los plasmas que llevaban el espacio estelar y las afueras más lejanas del sistema solar. La Voyager 2 pudo analizar los vientos solares, la composición y el comportamiento de las partículas del plasma. También la interacción de los rayos cósmicos, la estructura, la dirección del campo magnético y otras características que definen los bordes del sistema solar. Hoy en día, los científicos siguen publicando artículos basados en los datos de la Voyager 2. Nos ha ayudado a aprender mucho sobre el límite del sistema solar, mientras que nos muestra cosas completamente nuevas. El evento también desafía algunas ideas que teníamos sobre el límite. Sin embargo, para obtener la perspectiva correcta de los últimos hallazgos del Voyager 2, es importante saber cómo funciona el Sol. Al contrario de lo que probablemente podrías haber pensado, el Sol no es una bola que arde silenciosamente. Más bien, es un curioso horno nuclear acelerado a través de la galaxia más o menos 450.000 millas por hora, mientras que orbita en el centro galáctico. Por supuesto, es posible que no sientas la alta velocidad debido al enorme tamaño del sistema solar. Pero aparte de la velocidad y el enorme calor, el Sol es una fuente constante de campos magnéticos, haciendo que su superficie arroje constantemente una brisa de partículas cargadas eléctricamente llamadas viento solar. Estas ráfagas se extienden a todas direcciones, llevando el campo magnético del Sol con él. Eventualmente, el viento solar se encuentra con el medio interestelar. Los escombros de antiguas explosiones estelares las acechan, y los espacios entre las estrellas tienen un efecto como el agua y el aceite. Es decir, el viento solar y el medio interestelar no se mezclan. Esto hace que la energía del viento solar crea una burbuja interestelar conocida como la biosfera. Según los registros de los dos viajes, esta burbuja se extiende unos 11.000 millones de millas desde el Sol en su borde de ataque. Envuelve el Sol, los ocho planetas y gran parte de los objetos exteriores que orbitan nuestras estrellas. Ten en cuenta que la heliosfera actúa como un escudo que protege todo dentro de ella, y ampliamente de la mayor parte de la radiación de la energía más alta de la galaxia. Sin ella, su ADN habría sido manipulado. Aún así, la biosfera tiene un borde exterior conocido como heliopausa, que es donde comienza el espacio interestelar. Los científicos estaban emocionados cuando la Voyager 2 se acercaba al límite. Ten en cuenta que algunos instrumentos de la Voyager no dejaron de funcionar antes de cruzar el límite, por lo que no había forma de rastrear su viaje durante ese periodo de transición. Sin embargo, con el cruce de los investigadores de la Voyager 2, pudieron ver lo que sucede a un objeto cuando se acerca a 140 millones de millas del helio. Pasan por primera vez. Descubrieron que el plasma que rodeaba la nave espacial se desaceleró, se calentó y se volvió más denso. Pero una vez que llegó al otro lado de la frontera, el medio interestelar se calentó mucho más, alrededor de 54.000 grados Fahrenheit. Esto era más caliente de lo que los científicos habían imaginado. Si te preguntas cómo la Voyager 2 logró sobrevivir al calor del plasma delgado y difuso, se debe a que la temperatura promedio alrededor de las ondas del Voyager permanecían extremadamente frías. La Voyager 2 también confirmó la teoría de que la heliopausa es una especie de borde con fugas. Estas fugas en realidad van a ambos sentidos. Antes de que la Voyager 1 pasara por la helio, pasa a través de los arcillos de partículas interestelares que habían perforado en los poros del helio. Cuando se trata de la Voyager 2, tan especial encontró un goteo de partículas de baja energía que se extendía más de 100 millones de millas más allá del helipuerto. Por lo que apareció otro misterio. Cuando el Voyager 1 llegó a 800 millones de millas del helio, entró en un área similar a un limbo, a la que el viento solar saliente se desaceleró antes de cruzarla. Y de paso, la Voyager 2 vio que el viento solar forma un tipo de capa completamente diferente, que tenía casi el mismo ancho que la estancada vista por la Voyager 1. La Voyager también ha demostrado que la influencia del sol se extiende fuera del sistema solar. Eso es, siempre está copiando ondas de choque de plasma conocida como inyecciones de masa coronal. En realidad participan en la formación del resto del sistema solar. Sin embargo, los datos del Voyager 2 mostraron la forma en que los CS se propagan más allá del helio. Pasa y crea un efecto de reducir la cantidad de rayos cósmicos más allá de la burbuja. Esto es algo similar a lo que podría encontrar en la galaxia. Las supernovas envían ondas de choque hacia la galaxia. Y así es como el medio interestelar, aunque no tan fuerte como el CMS. Incluso la formación del sistema solar fue provocada por una onda de choque interestelar de supernova. Si pensamos en el potencial de los rayos cósmicos para promover mutaciones biológicas en la vida en la Tierra, el Voyager 2 sugiere que el sol también podría tener influencias en la posible evolución de los seres vivos en mundos terrestres, en este sistema planetario y en otros lugares, resolviendo así los rompecabezas interestelares. El espacio exige una mejor vista de la biosfera. La Voyager 1 salió cerca del borde del ataque de la helioesfera, donde choca en el medio interestelar, y la Voyager 2 salió por su flanco izquierdo, que ya no hay datos sobre la estela de helioesfera. Nos queda averiguar la forma en general. Todo lo que sabemos de la presión del medio interestelar podría mantener la helioesfera más o menos esférica, o podría tener una cola como la de un cometa o incluso tener una forma de corazón. ¿Qué opinas? ¿Qué más crees que encuentre en la Voyager 2? Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita, para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.